Hola, soy Alejandro García Avellán, estudiante del segundo de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la Universidad de Murcia y vengo para explicar qué es lo que debe de hacer un alumno lesionado para la asignatura de Fundamentos del Atletismo impartida por Alfonso Valero Valenzuela. Bien, para ello acudiremos al documento redactado para tal fin que consta de dos partes, una parte práctica y un examen práctico que será un examen de observación. Bien, vamos a centrarnos en la primera parte, parte práctica. Esta parte consistirá en una colaboración activa con el profesor, ya sea ayudando con el material, siendo muestra en ejemplos, grabando, etc., así como en una preparación previa de las clases a realizar ya que deberá hacer de ayuda ante los compañeros que exponen sus trabajos. Así también, este sujeto se podrá exponer a preguntas directas del profesor con las cuales pueda comprobar aquel esa preparación previa. La preparación previa consistirá en la lectura y comprensión del desarrollo de las clases prácticas, documento redactado por el mismo profesor y alojado en el aula virtual. Bien, para comprender mejor esta parte acudiremos al dicho documento. Bien, ya estamos en el documento citado y elegido la sesión de paso de vallas. Bien, ¿qué debe de saber el alumno sobre esta sesión? ¿Qué se tiene que preparar? Bien, pues deberá saber responder preguntas tales como tipos de carrera con vallas, distancias, altura de las vallas, altura de las vallas, también tendrá que saber describir la disciplina, las sus fases. Por ejemplo, paso de vallas tiene fase 1, pierna de ataque, fase 2, pierna de paso, fase 3, acción de tronco y brazos y fase 4, los pasos intermedios. Además, también deberá de mirar las propuestas crudotécnicas por si el profesor requiere de que exponga algún ejercicio durante la sesión práctica. Y en esta parte la preparación estaría cumplida con esto. Bien, pues con esto, esta parte ya está, acudiremos de nuevo al documento de planificación para ir ya con la segunda parte, la del examen de observación. Bien, en caso de que dicho alumno no pueda realizar las pruebas en las que consiste el examen práctico, se deberá someter a un examen en el cual se valore sus conocimientos acerca de las partes prácticas, movimientos, ejecución, posibles mejoras. Las pruebas a observar serán las mismas que realizarán los compañeros en el examen práctico. Estas son paso de vallas, salto de altura y lanzamiento de peso, desglosadas en un 33%. Bien, ¿y cómo será el examen? Pues bien, el examen se realizará de forma oral y será mediante una epidemia o observación de un gesto técnico de una de estas tres disciplinas citadas. Paso de vallas, salto de altura o lanzamiento de peso. Bien, aquí tengo un vídeo que podría ser objeto de examen, como puede ser este. ¿Y qué habría que hacer en este vídeo? Pues habría que decir las deficiencias que hay, lo que hace bien, lo que hace mal, aspectos a mejorar, ejercicios de mejora de lo que haga mal y demás. Por ejemplo, aquí podemos ver que el sujeto lanza la pierna de ataque muy cercano a la valla. Eso sería un error, ya que debe de hacerlo dos metros antes. Pues bien, deberíamos de apuntar eso en el examen y además decir un ejercicio de mejora, como podría ser colocar un objeto aquí de un metro y medio de longitud que impida seguir corriendo por esta zona al atleta y así lo obliga a lanzar la pierna de ataque dos metros antes. Entonces, ¿qué métodos o qué herramientas usa el alumno para saber las fases y qué hace bien o qué hace mal un atleta en el examen de videoobservación? Pues para ello deberá acudir a las fases de cada disciplina atlética. Por ejemplo, aquí tengo la hoja de observación y la técnica del paso de vallas y aprenderse tanto las fases globales como los ítems que quedan dentro de ellas. Bien, la que he dicho yo anteriormente haría referencia a las fases de pierna de ataque y al ítem 1. Se inicia el ataque a aproximadamente dos metros de la valla que hemos visto que no se cumple. Bien, pues esto es todo. Cabe decir por último que la evaluación de los anteriores apartados quedará libre al profesor de la materia según su propio criterio. Y con esto es todo. Un saludo y muchas gracias.